buenas tardes buenas tardes hace rato que no les hablo que no pongo vídeos y es que estado bien ocupado le agradezco recuerden que estos vídeos como siempre le digo son no son editados son puestos nomás así cuando yo termino los subos son o no van a ver que quizás diga a veces algunas palabras un poquito fuera de lugar pero es normal en una conversación con ustedes hoy lo que quiero hablar es qué está pasando con el mercado muchas personas se siguen haciendo esta pregunta y recibo llamadas constantemente de será momento de comprar o será momento de vender la respuesta a esa pregunta sigue siendo la misma yo se lo he dicho siempre los medios en los vídeos no sabemos qué está pasando real estate porque el real estate es manipulado en eeuu el banco central sube y baja los intereses para controlar la inflación de las propiedades y también que no haya un aceleramiento más de muy grande digamos mucho más de un 3 por ciento o que no haya diflexión así que algunos casos pudiera ser caso de que bajaron los precios de las propiedades y entonces ellos crean incentivos programas y bajan bien bien baratos los los intereses y eso es algo que en este momento no no está pasando definitivamente el mercado está extraño diría yo ellos han subido los intereses sin embargo siguen comprando casas en estados unidos ahora si hay una cosa ya se comenzó a aguantar y ya está quedando más tiempo las casas en el mercado está viendo más inventario los intereses tan alto voy a cerrar una propiedad y los intereses están al 66 y pico en este momento hasta personas con buen con buen crédito pero todavía vale la pena comprar les voy a explicar porque yo me gusta estar constantemente informándome de esto entrevistaron los otros días un viejo se me olvidó el nombre de él que es uno grande inversionista y la respuesta fue reírse como le dieron que va a pasar con el mercado y ese río y él le dijo si usted tiene propiedades aguántela porque viene inflación y viene inflación grande y porque viene inflación grande porque siguen imprimiendo dinero y ahora vienen programas de reconstrucción de la infraestructura y esos programas simplemente tiran más dinero para la calle si pones más dinero en la calle más papel pues simplemente aumenta el número de dinero que tiene que pagar por las propias las propiedades por todo por eso que hemos visto la inflación tan grande que ha habido aquí en eeuu que la están tratando de controlar con con los intereses pero es una inflación real porque no hay préstamos falsos si ahora usted va a comprar una casa y usted le van a chequear la entrada de dinero que tiene su crédito y basado en eso le van a hacer el préstamo si usted puede comprar va a comprar si no puede pues no va a comprar si tiene buen crédito siempre va a calificar ahora lo que califica para menos cantidad digamos que antes de que subieran los intereses calificaba para 300 ahora quizás califique para 200 mil pero conseguir una casa en 200 mil es difícil porque el producto interno bruto del país país si no tiene control y el precio de la construcción de la casa puede ser más elevado que el precio de venta entonces se para de construir una cosa con la otra una cosa con la otra no tienen manera tampoco de controlar esto 100% y ahora para los inversionistas y definitivamente le digo párense a mí me dicen oye quiero comprar una casa esto que yo le digo está bien pero tomate tu tiempo espérate porque porque no se sabe qué va a pasar con el mercado si uno supiera si fuera evidente que a veces en el mercado se hace evidente de que va a subir la economía que va a subir los precios pues entonces está bien ahora si el inversionista tiene efectivo el inversionista si le conviene comprar o si tiene un buen préstamo por ejemplo yo ahora saqué un crédito y me lo dieron al 4% de hecho lo voy a firmar hoy significa de que con ese crédito claro que vale la pena invertir pero tienes que tener muy buen crédito tienes que tener buena relación no es no es un préstamo que vas a conseguir fácil pero bueno gracias a dios ya lo conseguí le digo esto porque ahora es un tiempo de mucho cuidado ahora no podemos pensar ni tampoco escuchar a las voces de personas que te dicen no porque el mercado va a caer bueno yo soy de los que piensan que el mercado real estate en eeuu en su historia ha pasado por ciclo y que el ciclo que viene ahora es una devaluación pero para mí entender debe ser pequeña nada que tenga que ver con lo que vivimos en el año 2008 pero no podemos garantizar nada nosotros no sabemos puede ser que de hecho hay inflación porque si ponen dinero en la calle eso no hay que lo controle o pueden tratar de controlar controlar temporalmente pero recuerden al no poder controlar el producto interno bruto del país el aumento de precios de estos debido a que ahora imprimen dinero pues eventualmente hace cacha con los precios de la casa que es lo que le acabé de explicar hace un momento atrás ahora se lo estoy tratando de desminuciar un poquito más es decir usted pone la cuesta hacer la casa 300 y usted la va a vender en 280 no y lo otro es que si se para el mercado pues la gente dejan de construir los builders de los constructores dejan de construir pues entonces hay más escasez también hay más demanda entonces la demanda empuja y empuja de tal manera que se ven obligados a bajar los intereses y dejar que el mercado fluya naturalmente el banco central cometió un error muy grave para mí y ellos lo admitieron de hecho de que se demoraron mucho tiempo en subir los intereses y permitieron que hubo una inflación bastante rápida ahora la están controlando los intereses digamos están normales yo les dije alto al principio pero no es alto los intereses están normal los intereses que nosotros teníamos de tres dos y pico tres y pico esos intereses muy muy bajos que eso es para cuando en realidad la economía de un país está mal pero no era el caso nos pintaban eso y nos daban esperanza de mejoría y que va a mejorar pero la economía no estaba mala en este país hace ya años que la economía no está mala pero los juegos políticos de las administraciones y con el propósito de llegar a la casa blanca hacen que se hagan promesas y después que fuese en el cumplimiento de estas promesas aunque no se necesiten ya y eso es lo que ha estado pasando el número no lo voy a hacer promesa de que voy a seguir poniendo vídeos pero voy a hacer un esfuerzo pues la verdad que no les he cumplido cuando le he dicho voy a poner más vídeos voy a poner más vídeos pero el problema es que abrir la tienda de hecho estoy en la tienda y hoy es el único día que no la abrimos viene aquí a hacer papeles porque movil a la oficina para acá dejé allá también pero aquí tengo todos los programas en esta computadora y como estoy más tiempo que hice más es más fácil dejen las preguntas en los comentarios recuerden que yo trabajo en el área de tampa sarasota tengo una casa buena en venta en sarasota tengo dos negocios en venta uno en palmero tengo un negocio en venta en gibsonton y es probable que tenga una casa ahora en riverview en venta esas son mías de que las voy a tener yo en venta pero nosotros tenemos acceso todo el mercado yo le puedo ayudar a conseguir su casa no solamente a la casa sino también le puedo ayudar a que le consigan el préstamo también bueno lo mismo deje la pregunta aquí debajo y vamos a seguir con el favor de dios y otros vídeos respondiendo a esa pregunta el próximo vídeo probablemente hable de terreno porque ahora mismo estamos en poner una oferta con una persona que me sigue en el canal y me llamó precisamente por este canal de youtube y va a poner una oferta en terreno quiero tocarle algunos puntos porque a veces es difícil entender y lo voy a desmenuzar más cuál es el problema de comprar un terreno qué cosas debe tener usted en cuenta y por qué debe tener esas cosas en cuenta porque yo sé que ya lo he hecho pero el problema es que son tantos detalles que cuando él estuvo aquí que escuchó bien los vídeos me hizo preguntas extras que tuve que yo va a hacer un esfuerzo mental para poder ser a responder y yo quiero ayudarle yo quiero yo quiero siempre poder ayudarlos ustedes que cuando compren un terreno compra una casa en una buena decisión muy bien eso es todo me alegra mucho volver a poner este vídeo el canal estado creciendo solo eso es increíble youtube si me paga comparta suscríbase yo no tengo propaganda aquí debajo son las que pone youtube pero gracias por seguirme y gracias por apoyarme y nada aquí vamos a seguir ustedes van a ver que si saludos y cariños para todos